una vez establecida la versión final de nuestra interpolación vamos a hacer un poco de reformulación porque pues para que todo sea más fácil de usar y aquí no le gusta que todo sea más fácil de usar lo que vamos a hacer es aprovecharnos de que el producto es algo conmutativo cuando estamos hablando de valores escalares y por lo tanto vamos a hacer un pequeño movimiento vamos a reexpresar nuestro t1 por n1 más t2 por n2 como n1 por t1 más n2 por t2 y también voy a omitir la escritura de los asteriscos porque ya se entiende que se están multiplicando el porqué completo de este pequeño movimiento se va a entender en los pasos posteriores del método de los elementos finitos así que por ahora simplemente considerado una pequeña conveniencia ahora que lo tenemos de esta manera vamos a reexpresar esto en notación matricial aquí hago una pequeña pausa porque necesito comentarles que la notación matricial es algo extremadamente útil es algo extremadamente importante acá tenemos una simple suma de dos monomios es un binomio no sólo es un polinomio solamente de dos términos claro no es la gran cosa sin embargo yo les digo escriban estos 50 veces un poco yo creo que le daría un poco de pereza entonces podemos ahorrar no estar escribiendo tanto término con tanto operador a través de la notación matricial observando yo puedo reescribir esto como un vector fila o una matriz de 1 por 2 que contiene a n1 y a n2 multiplicando un vector columna o una matriz de 2 por 1 que contiene a la t1 y a la t2 los invito a hacer este producto de matrices en papel a mano para verificar que el resultado es el binomio que teníamos anteriormente entonces básicamente esto es el producto de dos matrices a la matriz de 1 por 2 de las funciones de forma la vamos a llamar n y al vector columna o matriz de 2 por 1 de las temperaturas lo vamos a llamar una matriz t se preguntarán que son esas dos rayitas ese doble subrayado esta es la manera oficial o la manera formal de representar una matriz en papel para diferenciarla de un variable una variable escalar que yo ponga n así nomás es un valor escalar si yo pongo n con doble subrayado es una matriz lo más cercano a esto que ya conocen es poner n con una flechita arriba para dar a entender que es un vector entonces sin añadidos es un valor escalar con flechita arriba es un vector y matriz es con doble subrayado abajo entonces toda la interpolación se nos resume en el producto de dos matrices esto es mucho más corto para escribir mucho más fácil de manejar claro la mayoría de la información ahora está implícita porque detrás de esas tres letras está todo lo que hemos venido comentando pero esta es la versión la expresión con la que vamos a trabajar a partir de este punto ojo recuerden que esto es una aproximación este producto de matriz es el que aproxima el valor de la temperatura en todos los puntos en los infinitos puntos del nodo todavía no hemos discretizado estamos en algo continuo entonces esto nos abre la puerta al paso 3 estamos listos para aproximar el modelo entonces recordemos cuál es el modelo que estamos utilizando pues nuestro fenómeno es la transferencia de calor en una dimensión por lo tanto estamos utilizando la ecuación de pozón aquí tengo que hacer la observación de que por conveniencia para que sea un poco más fácil manejar las expresiones he pasado el signo menos del lado izquierdo donde lo tenía anteriormente al lado derecho pero aparte de eso es la misma ecuación entonces recordamos que estamos buscando el valor de la temperatura que es la t en la ecuación y que ya tenemos una versión aproximada de esta t que es el producto de las matrices n y t lo que yo tengo que hacer es inyectar introducir esta aproximación en la ecuación es decir sustituir todas las apariciones de t por su aproximación donde quiera que esté el escalar t voy a colocar el producto de matrices nt por lo que ahora nuestro modelo es este t ha sido sustituido por el producto matrices y esta es la versión aproximada del modelo ojo aproximada ya no es una ecuación el lado izquierdo ya no es igual al lado derecho porque hemos introducido una interpolación antes era exacto porque estaba usando a esa t que no conocemos pero ahora la tenemos aproximado por un producto de matrices porque es el resultado de una interpolación estos dos lados de la ecuación ya no pueden ser iguales por lo tanto ya no puede ser una ecuación es decir a partir de este momento ya nada es exacto además recordando que te es igual al producto de n por t que ambas son matrices sin embargo no son iguales n es una matriz de funciones adentro tiene las n1 de la n2 que son nuestras funciones de forma esta función de forma y tienen variables y te adentro tiene a t1 y t2 y t1 y t2 son los valores que hemos asumido en los nodos son las respuestas que hemos asumido que ya tenemos por lo tanto son constantes así que enfocándonos exclusivamente en la derivada que está al centro de la ecuación bueno a que antes era una ecuación tenemos la derivación de el producto de n por t pero n son funciones y t son constantes por lo que te puede salir de la derivada pero atención sale a la derecha porque porque estamos hablando de matrices y recordemos que cuando de matrices se trata la matriz a por la matriz b no es igual a la matriz b por la matriz a es decir en cuanto a las matrices el producto no es conmutativo por lo que el orden de aparición de las matrices se tiene que respetar entonces la versión final de la aproximación de nuestro modelo es la siguiente